Comprar azul, lacero, es todo lo que quiero Plantar un par de sueños y despegar de suelo Soñar envuelto en ciegos, dejar atrás de miedo Quebrar las formas viejas y despertar de nuevo Eres papel de cero, pan, lo que cambia de color Lo que pierdes con el tiempo y lo que vuelves a encontrar No estoy volando lejos, no estoy volando cerca Eso que quieres ver a mí es lo que se refleja Eres papel de cero, pan, lo que cambia de color Lo que pierdes con el tiempo y lo que vuelves a encontrar ¡Gracias! Comprar azul, lacero, es todo lo que quiero Yo me quiero plantar un par de sueños y despegar de suelo Eres papel de cero, pan, lo que cambia de color Lo que pierdes con el tiempo y lo que vuelves a encontrar Eres papel de cero, pan, lo que cambia de color Eres papel de cero, pan, lo que cambia de color Eres papel de cero, pan, lo que cambia de color Cero, pan, lo que cambia de color Cero, pan, lo que cambia de color